Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mancara Estamos en el video de la prisión del potasio Y como siempre me encuentro aquí en los siglos de Pokepixels Acompañados por un montón de platanitos Así que bueno, como siempre quieren mandar un saludo a todos Y gracias por acompañarme un nuevo video más aquí El episodio del lunes de la prisión del potasio Me encuentro aquí en el nivel P Ya ves que prácticamente no he picado nada desde el otro día Pero eso sí, he trabajado muchísimo en mi casa Así que ahora os voy a enseñar todo lo que ha ido avanzando Estos días fuera de la cámara en la prisión del potasio Así que bueno, vamos a picar aquí estos bloques ¡Bua! Que me he quedado un gusto bugeado Pero tío, ¿por qué siempre me he bugeado en los videos? No lo sé, ni yo Vamos a picar aquí estos bloques de esmeralda Y con esto ya me piro para la parcela Así que venga, barra PH Y supongo que habrá un montón de gente dentro de la parcela Ahí va, uuuh, festival del potasio Mirad aquí cuántos platanitos hay en suelo a todos Y gracias por acompañarme Y bueno, como siempre estos días he estado trabajando fuera de cámara Pero primero quería enseñaros cómo ha ido trabajando poco a poco Esta supergranja de cactus con mucho, mucho potasio Veis que en un par de días, desde el viernes Pues ha hecho tres filas de cactus Y la otra mitad de cositas suculentas O sea, ya veis que simplemente estando aquí en el servidor Ya sea al lado de la granja, dentro de la casa La parte de abajo o donde sea Esto va funcionando y va creando cactus y cactus y cactus y cactus Con lo cual está bastante bien Como siempre, aquí les mandan un saludo a todos los platanitos Como siempre tenéis también la IP abajo en la descripción Ya sabéis que es 1.8, es premium pocket pizza Tenéis en Twitter y la tienda también abajo en la descripción Y bueno, Masi, ¿qué has estado haciendo estos días en la prisión del potasio? Que has cerrado tu casa ahí con puertas y todo Porque no nos dejabas entrar a nadie Pues bueno, resulta que he estado aquí ampliando la zona del mural de los platanitos Primero antes que nada, he echado estos dos bloques más para atrás Y se me han quedado todas estas cabezas fuera, ¿vale? No las he podido colocar porque no tengo más sitio Aún así, pon aquí Mural de los platanitos Solo tirar cabezas Y sí, sí, solo tirar cabezas Pero mirad aquí que hay de todo menos cabezas O sea, arena Bloque de enmeralda, diamante Glowstone Cabezas random Enmeralda, cactus Y sí, cabezas Lo que son cabezas Así que bueno Esta sala ahora mismo es el doble de grande O sea, antes llegaba hasta este bloque de aquí Y lo he hecho prácticamente el doble O sea, desde aquí hasta allá es exactamente lo mismo Pero multiplicado por dos Y ves que hay un montón de cabezas colocadas Y aún así Me faltan muchísimas más por poner Entonces no sé si haré otra planta abajo exactamente igual que esta Porque es que yo os digo que me quedan un montón de cabezas Pero bueno, como siempre Muchísimas gracias por apoyarme en estos vídeos Muchísimas gracias a todo el mundo que deja un like Y que juega conmigo al servidor Que hay mucha gente Que ya va más avanzado que yo Si yo voy todavía al rango P del 1% exactamente igual que el otro día Pero hay gente ya que es nivel Z, Y Unos que son escapistas ya y todo Y la verdad que ya es un vicio muy, muy importante Así que bueno En el día de hoy más ¿Qué tienes pensado hacer en este nuevo episodio de la prisión del potasio? Pues bueno, os voy a enseñar la parte del tejado Vale, que he estado trabajando por aquí He puesto unas puestas Porque no quiero que esto se pete de gente Así que bueno Vamos a cerrar esto por aquí por ahora, ¿vale? Si veo que la gente se desconecta Y no hay mucha gente por aquí Pues abriré las puertas Porque quiero trabajar en el tema del tejado, ¿vale? Ya sabéis que mi casa está prácticamente terminada Pero me falta lo que es el tejado Mira, aquí me han dejado diamantes y todo Qué grandes Y un plátano para mi mejor vecino Ay, es mi vecino Mira, este El señor Juan Y un saludo a Juan Y mi vecino me ha regalado un plátano Y pone para mi mejor vecino Te quiero mucho Hola guapo No me regales cosas Que me llenas el inventario Pero gracias señor Vale, a ver Primero antes que nada Voy a pillar aquí Lo que sería un poquito de madera Porque necesito hacer más escalera Así que a ver Esto por aquí Vamos a hacer más escalera Para seguir con el tema del techo Y simplemente por eso No quiero que la gente entre ahora mismo A la parte de arriba No es que sea un egoísta Ni una mala persona No, imaginaros, ¿vale? Ahora mismo aquí 30 personas en el tejado este Poniéndose delante Haciendo así Haciendo así Sería un poco troll Así que Eh, quiero Se ha petado Se ha petado Se ha petado el servidor Se ha petado el servidor Mira, 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 mira Se ha petado todo el servidor en directo Hola, eh, que alguien se mueva Si quiere entrar en la sala Que alguien se mueva Nadie se mueve Nadie se mueve Entonces nadie quiere entrar aquí dentro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira, este tampoco se mueve Es un inmortal Tío, que se ha petado Pero menudo lagazo Le acaba de dar al servidor, chaval Ha vuelto a la vida Ay, 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 ay Ya, ya está Ha vuelto a la vida el servidor Después de un minuto petado Menudo lagazo Se nota que es domingo Y que hay 400 personas dentro del servidor Que se nota que va Súper, súper petado Bueno, mueve que ahora mismo ya Sin escalones Pero bueno, no pasa nada Porque tengo aquí Gracias, señor Por ponerse ahí Es que es lo que digo ¿Por qué te pones aquí delante, tío? ¿Por qué te pones aquí? Yo quería que ponía ahí una escalera Y te has puesto delante Bueno, a ver Me quedan ya solo dos bloques Y diez losas Vale, lo bueno es que tengo aquí Un montón de árboles sin tal árboles Porque los planteé antes de empezar el vídeo Porque digo Capaz que me quedo sin madera de esta Y no puedo seguir poniendo Lo que serían los escalones Pues no os preocupéis Aquí hay madera de sobra Y si eso pues ya iré replantando poco a poco Y a ver si para el siguiente episodio De la prisión del potasio Pues ya puedo empezar con el tema De la decoración de la casa Ya veis que Por ejemplo Lo que es el exterior Está prácticamente terminado Menos el tejado Pero toca hacer, por ejemplo Toca hacer el balcón Tengo que seguir haciendo El diseño del suelo Que está muy simplón En la parte de abajo Igual No solo en la de los cofres Sino también en donde está El tema del mural de los platanitos Y tengo Un montón de trabajo por delante Pero no os preocupéis Porque como siempre Seguiré aquí grabando Lunes y viernes En la prisión del potasio Ajá Que me encanta Y de verdad Es el único servidor Al cual estoy enganchado A la misma parte de jugar De vez en cuando Algún UHC O Skyward Y eso que es más o menos Lo normal Pero yo digo que yo Minecraft entro Para picar aquí Para trabajar un poco Y poco más Así que bueno Hola señores Que me estáis acompañando aquí Mientras talo O que grandes Guapos Vale a ver Talos está Revolte por aquí Señor Déjenme talar Blocks Vale gracias Gracias Me queda ese bloque Me queda ese bloque No me van a dejar talarlo Ahora sí Vale perfecto A ver he pillado ya solo Un sapling Vale me gustaría pillar Los demás Porque luego pasa esto De que Me quedo sin sapling Para plantar más What the fuck Que he vuelto Pero que no quiero Volver más atrás En el tiempo Que me bugueo todo Bueno los saplings Me habéis que no los voy a poder Pillar eh O casi ninguno No 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 Ese sapling es mío Me lo has gitaneado No lo he pillado Lo he pillado Vale perfecto Pues venga vamos a entrar Para la casa Y ahora sí que tengo Creo madera suficiente Para seguir con el tema De el techo ¿He cerrado la puerta O la he dejado abierta? Es verdad venga Vamos a abrir la puerta Venga que hay poca gente aquí Venga a ver Dejadme abrir la puerta Todos para adentro Venga weee Todos para adentro Vale la mitad Esta van a ir todas Para hacer escaleras Vale escaleras por aquí Y ahora más escaleras Por aquí Vale perfectísimo Gracias por los regalitos Como siempre os quiero mucho Aunque así Eh ya los diamantes Y eso prácticamente No me van a servir para nada Porque ya en el nivel En el que estoy Pico bloques de diamantes Y pico 10 o 12 O así de una vez Y ya pues No sé tener diamantes Como que ya sobra poco Pero bueno lo aprecio Porque sé que es un regalo De los platanitos de corazón Vale a ver Eh ya he terminado Con este nivel Entonces a ver Que podría hacer Eh puedo hacer Otro nivel más Con escaleras Otro nivel con slab Para subir un poquito Nada más Creo que lo voy a hacer de slab Vale entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es poner aquí El bordillo De lo que sería madera normal ¿Por qué? Porque si me tengo que poner El slab Entonces si no lo hago así Me va a ser muchísimo Muchísimo más difícil A ver señores por favor Déjame poner bloques Gracias 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 guapo Bueno es por aquí ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que os digo Que no se puede construir No se puede construir Vale por aquí No Mira ese intentando Eh Eh No me gitanees No me gitanees los bloques Que te estoy viendo Rafa Vine el tío que me quiere picar Menos mal que no se puede O sea Si no es capaz Que me destroza Toda la parcela ¿Sabes? No 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 Vale Digo yo Digo yo Digo El lag épico Vale una cosa muy importante Que tenía que comentaros Es que si vosotros estáis muteados En el servidor de Prison Vale dejadme En los comentarios de este vídeo Vuestro nombre en Minecraft Para pasárselos al administrador Del servidor Y que así os desmutee Porque ya sabéis que En el vídeo anterior os avisé De que ya no muteaban ¿Vale? Era un administrador moderador Que se le había ido la olla Y que decía Pues aquí no pueden hablar Agente español Y los muteaba a todos Cosas que no tenían sentido Y cuando hablé con el dueño Pues dijo Esto no puede ser Y al final pues Le quitó los poderes Y ya el tío pues se fue triste Para su casa O para otro servidor Porque ya lo banearon Así que a ver Por aquí Vamos a ir poniendo entonces Los slabs Poco a poco A ver Slab por aquí Slab por aquí Pip pam Pip pam Pip pam Vale aquí hay un señor AFK Gracias señor Se peta el servidor otra vez No 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 Vale Ha revivido Ha revivido Dios 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 Pero ¿Por qué estoy moviendo atrás En el tiempo? No No puedo mover Vale Dios mío El servidor hoy va fatal O sea se nota que está Súper súper petado de gente Vale a ver Voy a pillar ahora más slabs Que me hacen falta Para seguir con el tema del tejado A ver por aquí tengo todo esto Y ahora esto Lo convierto todo en slab Y ya con esto Tengo para todo el tejado Y me sobra O sea O sea me he pasado Creo yo hasta de slabs Vale venga Por aquí continuamos A ver Cha cha chan Cha cha chan Vale señor por favor Déjenme ahí poner bloques please Vale gracias señor Vale por aquí A ver un slab Otro slab Perfecto Vale ahora por aquí Ti 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 chin Vale muy bien A ver cuidado señor Pero por favor déjenme pasar Pues nada platinito Estamos aquí de vuelta Y diréis Pero Masi ¿Dónde estaban todas las personas Que te acompañaban en tu tejado? ¿Qué pasó? Se murieron Hubo un terremoto Hubo un tsunami Les explotó un creper en la cabeza Hicieron catapum chimpum Pues bueno no Resulta que de repente Empezaron a llegar más y más personas Al tejado Y llegó un punto en el cual Apenas podía poner un bloque Para construir Con lo cual pues decidí Volver a privatizar mi parcela Y así conseguir terminar el tejado De una vez por todas Así que bueno Ya finalmente Está todo terminado Todo el tejado está prácticamente Ya construido Es cierto que me falta Este hueco de aquí Que todavía no sé Cómo rellenarlo Pero vamos Prácticamente ya está Todo finiquitado La fachada está increíble O sea me encanta mi casa Ahí por ejemplo Me faltan dos escaleras De cobblestone Que tengo que colocar por ahí Me lo apunto a la libreta Para hacer después del vídeo Pero vamos a echar Un vistazo rápido Por toda la fachada De mi casa ¿Vale? Es una especie de mansión Platanera del potasio Que mola muchísimo Mira aquí pone ID 27 Menos 20 Owner by Masi 88 Leme Climate Si esta es mi parcela Bueno aquí tengo mi plantación De árboles para hacer el tejado Aunque prácticamente ya está todo terminado Luego aquí tengo la parte De las escaleras Que está bastante bien Esto estropea un poco la casa Eso hay que decirlo Porque es un poco cúbico Pero bueno La granja no tiene por qué ser bonita Simplemente con que funcione Con eso ya me conformo Ay que me queda hundido Sal de por aquí Masi Vale perfecto Vamos a ver si han caído Más cactus En este tiempo que está grabando el vídeo Yo creo que ha caído Por lo menos 30 manos de cactus Ha caído O sea eso estoy totalmente seguro Por aquí tenemos más plantaciones De árboles Y esta es la parte de atrás De la casa La cual voy a continuar Después de grabar este vídeo Voy a intentar empezar Con el tema Del balcón Vale Y una cosa muy importante Que me olvidé deciros antes En la parte de abajo Donde está el mural De los platanitos Es que estaba intentando hacer Un diseño diferente Vale ya veis que este es el diseño En el que estaba Todo colocado antes Veis que es todo De ladrillos de piedra Y luego este ladrillo Con unas pintadas Un poco extrañas ¿No? Pues bueno aquí se me ocurrió Un diseño diferente Es decir Donde van estas escaleras Pues poner un escalón debajo Y en el resto poner slab Queda un poco diferente Pero para mí que queda Muchísimo mejor Así que bueno Decímelo también en los comentarios ¿Cuál de los dos diseños preferís? Si preferís el diseño de aquí O el diseño de allá Así que bueno En el siguiente episodio Intentaré terminar también Lo que sería el suelo De toda esta sala O el techo de la misma Intentaré también construir Otra planta más abajo Pero sabéis que hasta el viernes No tendréis el siguiente episodio De la prisión con potasio ¿Veis? Los episodios son lunes y viernes Así que bueno platanitos Es verdad Espero que te guste muchísimo Este vídeo de la prisión con potasio Dejad un like si os ha molado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la tarde Adiós